¡No me voy a dejar de putas pegar! ¡Ostras del inferno! ¡No me voy a apestar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya me volví a apestar! ¡No me voy a apestar! ¡De dónde proviene este olorcito también te caerá! ¡Vamos! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡No me está malo que esto! ¡No me voy a apestar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!